Amigas, pongan mucha atención a esto porque les va a encantar y es que quién no quisiera tener más espacio en su casa, ¿verdad? Que sí, todos quisiéramos tener todo bien organizado, porque bien dicen que si no lo ves, no lo usas. Por eso esta mañana nuestra amiga Romina nos va a enseñar cómo organizar cada una de nuestras cositas en nuestro hogar. Buenos días, bienvenida. Buenos días, bienvenida. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta al organizar nuestras cosas, Romina? Lo primordial es saber las medidas del espacio, una vez que sabes las medidas del espacio que tienes, tener una paleta de colores neutro y saber realmente cuál es tu gusto, cuál es tu onda, quedarte dentro de eso, pero respetando el espacio limitado, que eso vamos a hablar ahora de cosas, muchas cositas especiales para facilitar nuestra vida. Claro, vamos a empezar con esta silla porque mira, yo jamás hubiera imaginado que en una silla puedo poner todos esos accesorios y así ahorrarme mucho espacio y aparte que se ve súper cómodo. Esto es una opción súper económica y cómoda, puedes guardar el laptop, puedes guardar todo tipo de cosas, esto puede colocarse detrás de la puerta o detrás de una silla. También se puede guardar muñecas, lo que quieras realmente para tener ese acceso rápido y es una forma eficaz de guardar las cosas sin tener que gastar mucho dinerito porque realmente todos estamos buscando las formas fáciles y opcionales para tener un poquito de todo. Y aparte que la computadora, todos esos artefactos son muy delicados, digamos, y no los podemos poner en cualquier parte. Ahora algo que nos gusta mucho a todas las mujeres, el maquillaje, a veces hace un reguero si lo tenemos en una bolsa, escondido, si no lo usamos, pero ¿qué estás usando aquí para organizarlo? Esto realmente sirve para las cosas para la cocina, los tenedores, las cucharas, pero también se puede usar para los cosméticos. Tienes tu bolsita de cosméticos, pero esto también nos sirve para ponerlo dentro de la gaveta. Puedes tener un poco de todo, también puedes usarlo para lápices, en una oficina para poner lápices, pinceles, si es que sos pitor. Claro, o sea que doble uso para los cubiertos o también para nuestro maquillaje, chicas, ya saben, buena idea. Para la ropa, porque la ropa y los zapatos, pues a veces también no sabemos dónde colgarla, los zapatos ocupan mucho campo, Romina. Mira, yo soy tremenda fashionista y tengo mucha ropa para diferentes temporadas, entonces estas bolsas sirven ¿para qué? Para tener cosas atemporales también, que no estás usando, puedes ponerlas debajo de la cama o sábanas y también hay otra que vamos a... Esta es para zapatos, buenísima porque tenemos muchos zapatos acá, especialmente a donde vivimos en Miami, tenemos muchos tipos de zapatos, zapatos cerrados, zapatillas, entonces quizás los más no de uso diario, los ponemos debajo de la cama en este tipo de bolsa. Claro, y aparte que no se maltratan porque te los protege de polvo, de cualquier humedad. Los accesorios para el cabello, para peinarnos y todo eso, con los cables se hace un reguero a veces. Bueno, ya como ven los cables es tremendo, pero este, a esta opción tiene para colgar y también tiene para guardar todos los cables aquí por detrás, a donde están bien escondidos. Tienes el secador, la plancha de pelo, un poco de todo y realmente esto es la bendición de la mujer porque qué mujer a la mañana no estamos así corriendo agarrando un poco de todo y aquí todo ordenado. Y a ver, ¿estas cajas para qué nos pueden servir? Estas cajas, lo bueno, que son colapsables, puedes llevarlas de viaje en una valija o también si se le colocan ruedas por debajo, se pueden poner abajo de la cama. Esta es una opción en plástico, también si se le puede colocar ruedas. Y lo bueno acá también poner los suéteres, las cosas que no son de uso diario o si también tienes espacio limitado, poner un poco de lo que usas. Pero bueno, no tenemos esos clósetes tipo Hollywood todas, ¿no? La verdad no somos Jennifer López, Romina, me encantó. Muchas gracias, como ven atrás también hay algunas opciones que usted puede usar para sus accesorios. Así que ya sabe, esos pequeños tips que le van a ayudar.